Bueno, como no podía faltar, nuestra música venezolana, también yo manejo lo que es la música tradicional venezolana, la guitarra clásica, estudié música también, y bueno, quiero también mostrarte algo de nuestra música venezolana, si quieres hacer alguna fusión en nuestra música, también pues estoy como en esa búsqueda de tocar nuestra música venezolana, la guitarra venezolana, pero con la pulsación flamenca, con la dinámica, con el color de la guitarra flamenca, entonces bueno, vamos a ver cómo sale esto. A continuación te voy a tocar dos valses de Lauro, el vals número 2 y el vals número 3, que a nivel mundial se le conoce como Natalia, el primero es Andreina, si no me recuerdo, y el tercero es Tatiana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.